Declaraciones de última hora, Fernando Alonso pide paciencia para Lance Stroll y yo me pregunto ¿Qué tal sería un cambio Stroll por Sergio Pérez? Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con un vídeo interesante sobre las declaraciones que ha sacado ahora mismo Fernando Alonso para defender a su compañero de equipo Lance Stroll. Alonso sabe perfectamente que Lance Stroll, aparte de ser el hijo del multimillonario que le puede hacer campeón del mundo, sabe perfectamente que no es un rival a la altura en estos años para él. ¿Pero qué ha dicho sobre el futuro de Lance Stroll? Y yo aquí abro una brecha y quiero hacer una pregunta y cuestionaros a todos vosotros, aficionados y aficionadas hispanos y hispanas a la Fórmula 1. ¿Cómo veríais un cambio entre Sergio Pérez y Lance Stroll? Ahora lo vamos a analizar porque es un cambio que solo tiene ventajas para todos. Vamos a demostrarlo y vamos a demostrar como sería un movimiento que no solo ayudaría a Red Bull a mantener y a recuperar su mala imagen que está dando de cara a todos los aficionados hispanos que muchos ya no quieren ni volver a beber un Red Bull, sino que también además haría que Stroll tuviera una oportunidad de poder seguir demostrando su nivel al lado de un Max Verstappen que realmente es uno de los mejores pilotos de la parrilla según todo el circo de la Fórmula 1. Un movimiento que no cabe duda sería buenísimo. Ya os digo que de momento de rumores cero, pero sí que esta noche dándole vueltas a la cabeza con todas las declaraciones de ayer tan fuertes, viendo el Gran Premio de México 2022, que los de las comunidades por maniáticos ya lo sabéis, me dio que pensar y dije, esto no puede ser así. Viendo la afición como chillaba cuando pasaba Checo Pérez, viendo todos los patrocinadores que tenía el coche de Red Bull, digo, esto no puede seguir así. Checo tiene que ser el rey de la Fórmula 1, Checo tiene que ser quien mande. Te recomiendo que te unas a la comunidad de WhatsApp y Telegram, lo tienes en la descripción del vídeo, allí puedo pasar muchas más cosas por derecho si estamos en contacto continuamente todos nosotros. Pero bien, no hemos llegado aquí para unirnos a la comunidad de WhatsApp, sino para comentar la pedazo de noticia que ha salido hoy de Fernando Alonso y luego analizaremos un poquito más sobre la historia de Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez fue, iba a decir comprado, fue fichado para ser segundo piloto. Hay discrepancias y estas discrepancias son las que hacen que a día de hoy haya una guerra. Ayer analizamos el punto cero, que fue el momento en que Max Verstappen dijo, yo no estoy aquí para ser segundo piloto. Hoy te voy a analizar el punto cero de la relación entre Sergio Pérez y Red Bull. ¿Quién tiene razón? ¿Realmente Sergio Pérez fue fichado para poder luchar por el campeonato del mundo? Recientemente dijeron que sí para quedar bien en la prensa, pero ahora te voy a enseñar las declaraciones que demuestran todo y la bazofia que hay dentro de Red Bull. Pero bien, ¿qué ha dicho Fernando Alonso sobre el tema de moda del ancestral? Ya decíamos que, según The God Flores, tiene solamente dos carreras para demostrar su nivel. Austria y Silverstone. Y si no, sus patrocinadores, entre los que se encuentran el grupo inversor de Arabia Saudí o el grupo Gili de coches chinos, ¿vale? Estos inversores no parecen estar contentos con el rendimiento de Lance Stroll ya que van a por dinero. Como dice The God Flores, tiene dos carreras Lance Stroll para demostrar su nivel. En caso de no demostrarlo, presuntamente se van a tomar decisiones. Y en esas decisiones tiene que estar la mente, obviamente, de Sergio Pérez. Y ahora te voy a enseñar por qué. Dice, creo que Lance está demostrando esto Fernando Alonso sobre su compañero de equipo. Creo que Lance está demostrando la velocidad en el coche, el compromiso. Lo vimos a principios de año también. Corriendo con una mano rota y cosas así. Solo ves esto cuando realmente tienes pasión por hacer algo que estás haciendo. Y sí, es verdad. Pero hay veces, Fernando, que por mucha pasión que le pongas a algo, si no se te da bien, no se te da bien, ¿vale? Y estamos, presuntamente, ante un posible caso de estos. Aunque tendremos que tener paciencia con Stroll. Porque algunas carreras han demostrado chispazos de brillantez, ¿vale? O sea, no es un piloto, pero sí que es verdad que es muy a contagotas, ¿no? Si realmente podemos decir que Sergio Pérez sí que brilla mucho más a menudo y por eso es un supuesto sabotaje, Lance Stroll son momentos muy puntuales. Y realmente está muy lejos de Fernando Alonso, pero ya lo hemos dicho millones de veces. Entonces, compararse con Fernando Alonso no es algo que vaya a salir bien para nadie. Pero es que ni para Lance Stroll, ni si se pone, por ejemplo, el mismísimo Max Verstappen y le dan el mismo coche y no lo hacen lo mismo que a Sergio Pérez, ¿no? Dice, creo que vimos muchas veces en el pasado detalles de Lance. Y es verdad. Yo recuerdo aquel gran premio de Bakú con un force india a subirse al podio. Dice, en la clasificación he mojado, en las carreras, en la salida, rendimiento, en la vuelta a uno. Este tipo de cosas son sobresalientes. Entonces, declaraciones en defensa de Lance, de Fernando Alonso, porque realmente Fernando sabe que Lance no es un Fernando. Y no puede serlo, simplemente por los años que han pasado. Fernando tiene muchas más experiencias. Dice, y luego, algunos otros fines de semana que el resultado no venía o te metes en un mal bucle en la clasificación, así que algo así. Y luego, el fin de semana es un poco comprometido, siguiendo defendiendo a Lance Stroll. Dice, regularmente peleando entre los cinco primeros, ¿vale? Eso es lo que quiere que pueda conseguir Lance Stroll. Fernando Alonso ha dicho eso, ¿vale? Dice, creo que para él lo más importante ahora es conseguir la consistencia. Fin de semana tras fin de semana. Esa regularidad va a ser el siguiente paso en su carrera. Estar constantemente luchando por estar entre los cinco primeros y luego, a final de año, ver la cantidad de puntos que ganas cuando haces bien todos los fines de semana, ¿vale? Le da tranquilidad. Le está diciendo, oye, ganar carreras te va a costar. A lo mejor ganas una si un gran premio te sale todo muy bien, pero céntrate en lo que te tienes que centrar, es decir, en hacer tus puntos, en hacer tus carreras bien. Dice, como he dicho, con la motivación, el compromiso que tiene y el equipo que Aston Martin está construyendo, creo que es cuestión de tiempo que esto llegue. Y sí que es verdad que es cuestión de tiempo, pero ¿cuánto? Porque si sigue así pueden ser 55 años. Y realmente Aston Martin con los patrocinadores y la inversión que tiene detrás no está para esperar, está para darte un coche campeón, Fernando. Y tú tienes que tener un compañero de equipo que si esta misma temporada luchas con Max Verstappen te pueda ayudar a quitarle puntos. ¿Y qué mejor compañero de equipo que Sergio Pérez? Y ahora vamos a analizar un poco lo que pasó con Sergio Pérez cuando comenzó el fichaje por Red Bull, ¿vale? De manera muy rápida, porque yo solo quiero comentar con vosotros y vosotras que me dejéis en los comentarios y en la comunidad de Telegram qué pensáis de este posible fichaje intercambio de cromos entre Sergio Pérez y Lance Stroll, entre Aston Martin, mejor dicho, y Red Bull. Sería muy interesante, ahora te voy a contar por qué. Pero fijaros que cuando Red Bull fichó a Sergio Pérez así lo recibió en sus redes sociales. Dijo, la oportunidad de correr para un equipo campeón con un equipo fuerte, dice, ha sido esperado por mí desde hace mucho tiempo y estoy muy orgulloso de poder defender en la parrilla estos colores, ¿vale? Eso es lo que decía Sergio Pérez. Lo que decían por parte del equipo es que el equipo ha tomado tiempo para evaluar el rendimiento y ha decidido que Sergio Pérez es el mejor piloto de todos para ser compañero de equipo de Max en 2021, ¿vale? Entonces aquí ya te lo están diciendo. En la presentación de Pérez ya te dicen el mejor para ser compañero de equipo de Checo Pérez, de Max Verstappen, y que lo han mirado por su rendimiento, ¿no? Por la consistencia, ¿vale? Hay otras declaraciones que he visto por aquí que son por la consistencia, ¿vale? Si lo quieren por la consistencia y por el saber hacer en equipo obviamente no lo estaban fichando para ser campeón del mundo, ¿vale? Aunque en la prensa hace semanas dijeran lo contrario. Dice, la clave del fichaje de Checo Pérez fue su experiencia. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Dice, la clave en la contratación de Checo fue su experiencia. Quizás fue un poco injusto para los dos muchachos anteriores traerlo tan pronto. Creo que Checo cuenta con experiencia. Eso que solo consigues al pasar algunos momentos duros de tu carrera. Y por eso lo que hemos ganado es un tipo muy completo. Es un gran jugador de equipo. Para que veáis que ya dejaba muy claras las intenciones del equipo Red Bull. Dice, tiene una buena perspectiva sobre el desarrollo del coche y es muy fácil trabajar con él. Entonces, fijaros, es que aquí lo dicen. Lo querían para desarrollar el coche, para hacer campeón a Max Verstappen y ser un compañero de equipo. Simplemente eso. Todas las declaraciones que vienen antiguamente diciendo que Sergio Pérez fue fichado con posibilidades de ganar el Mundial. Mentira a todas. Y ahora también os quiero demostrar cómo Helmut Marco ya es una persona que no debe estar en el paddock. Porque sus pérdidas repentinas de memoria hacen que hayan unas contradicciones en sus declaraciones al cabo de tres días. Te lo voy a enseñar porque es espectacular. Porque tres días antes lo que hacía... Lo que hacía Marco era impresionante. Y fijaros que aquí lo que ya habíamos visto ayer. Red Bull califica de logro que Pérez haya sobrevivido a Max Verstappen. Recordar que le dijo, bueno, cuando te fichamos... Esto no está aquí, está en otro medio. Porque ya os dije ayer que cada medio saca lo que quiere. Pero lo que dijeron es eso. Que date gracias por haber estado dos o tres años. Que era más de lo que tú pensabas. Y que estaban pensando en su sucesor. Esa es la bomba que te recomiendo ver el vídeo de ayer. Porque fue muy escandaloso. Pero fijaros porque dice... Marco advierte a Pérez y no descarta un cambio de pilotos en Red Bull. Esto también fue lo que fue ayer. La noticia que salió más completa. Esta la hemos analizado. Y te dejo aquí por encima. Aquí lo puedes ver. Que piensa en Enriciardo. Aunque yo creo que Enriciardo no va a ser el sustituto. Y esta es la frase clave que ha liado el rebomborio en todas las redes sociales. Dice, solo tenemos un Max Verstappen. La meta inicial era de dos o tres años. Eso sería más de lo que planeó Checo Pérez. De todos modos, solo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor. O sea, sacándolo fuera del equipo directamente. Y esto os lo pongo otra vez porque esto pasó el 24 de junio. Y ayer, mirando qué día dijo esta barbaridad Helmut Marco. Nos encontramos que fue dos días después. Es decir, dos días después de las declaraciones que vimos ayer. Marco sale en defensa de Checo Pérez. Y aplaca quienes piden que lo saquen de Red Bull. Es decir, primero lo defiende. Y luego se lo carga. Lo único que ha habido entre medias de estas dos declaraciones, amigos y amigas, ha sido espor maniáticos destapando el boicot gracias a Rondán Rodríguez y al confidencial. ¿Vale? Yo creo que esto es una acción directa después de ver el vídeo porque ya va casi por 100.000 visitas. Para los que digan que no, es que no te va a ver Red Bull, ¿qué dices? Por si el vídeo ya en dos días tiene 100.000 visitas y te he enseñado las declaraciones de antes de Helmut Marco defendiendo a Checo Pérez y las de después, después del enfado. Algo que actúan en caliente y que no tienen que hacer porque solo lo que van a hacer es seguir enfadando a la afición hispana y a Checo Pérez. Y Checo Pérez ya no puede más. No para de decir claramente lo que piensa y lo que le pasa a su coche. Él habla de que no entiende nada. Está siendo súper sincero. Y obviamente aquí hay un posible intercambio de cromos que aquí quería llegar muy interesante para dos escuderías, Aston Martin y Red Bull. Primero, Aston Martin. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel Lance Stroll. Y obviamente Sergio Pérez sí que tiene un nivel mucho más similar a Fernando Alonso. Incluso veríamos, si le dan igualdad de condiciones, que al ser los dos pilotos hispanos a Aston Martin se las darían, si por fin Checo podría demostrar el nivel real que tiene, que no hemos podido ver en Red Bull, y competir de tú a tú con Fernando Alonso igualmente sería una temporada apasionante. Y estoy seguro que sea el que sea el piloto, que no lo sé, el que estuviese por delante, el otro le respetaría final de mundial y le ayudaría a ser campeón. Y eso sería muy bonito para la afición hispana. Pero no solo beneficiaría Aston Martin, que todos los inversores verían bien este movimiento. ¿Por qué? Porque traen más dinero, más inversión, cuando las acciones están a un precio más alto y las subirán más altas, y ellos las compraron a un precio más bajo. Quiero que entendáis un poco por encima el mundo de las acciones y de la economía. Solo esto, para que entendáis que es rentable para los patrocinadores de Pérez hacer este movimiento. Y para Red Bull, ¿es rentable este movimiento? Pues pregúntatelo tú mismo. Si tienen a Checo Pérez, que le están presuntamente no configurando bien el coche, y pese a eso le está plantando cara a Max Verstappen, pues tú dirás si le interesa tener una persona como Lance Stroll, que actualmente podría llegar a ser incluso el peor piloto de la parrilla en comparación con su compañero de equipo, ¿vale? Yo a mí me gusta mucho Lance Stroll. Es un piloto que respeto mucho por su extremo carácter buenísimo. Está súper domado, es un caballo ganador, ¿vale? Porque tiene el carácter perfecto. No es impotente y prepotente como Max Verstappen. Es una persona muy educada, ha recibido unos valores muy buenos. Y yo confío en que tenga el nivel. Pero Stroll, qué mejor que irte con Max Verstappen un par de años a aprender lo que es una configuración de coche nefasta al lado de tu compañero, sufrir un poco y salir bien fuerte, como esto que ha pasado a Checo Pérez. Recordar que todo esto simplemente no es más que simple y llanamente un entrenamiento para nuestro piloto hispano Sergio Pérez. Porque mientras Max Verstappen tenía que conducir con el codo así, lo único que conseguía era poner fuerte su codo debido a la marca que le salía aquí por estar así toda una carrera, una hora y media con el codo en la ventanilla. Pero Sergio Pérez ha aprendido y se ha experimentado mucho en estos años. Y esa experiencia podría ser muy buena para el equipo Aston Martin. Como os digo, no hay nada oficial, ¿vale? No pongáis en los comentarios, weee, 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 no. Deja la droga, ¿vale? Solo estoy diciendo que esto sería bueno para Checo Pérez y también para Red Bull. Y que a la vez sería bueno para Aston Martin y para Lance Stroll. Es un movimiento que va bien a cuatro bandas y que favorecería incluso al gran circo de la Fórmula 1.